Como el Padre de mi amor, Dios el amador, permanece de mi amor. Como el Padre de mi amor, Dios el amador, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Como el Padre de mi amor, Dios el amador, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, ven a tu reino, haga ser tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, en el Padre de mi amor. Nuestro Padre de mi amor, Dios el amador, permanece de mi amor. Así como nosotros, perdonamos a Jesús tu hombre. Vino a los peces, caer en la acción, Amén, Amén.